El sol está en su mero junto, tienen listas las maletas y los radios bien cargados Esperándose les de la orden para iniciar su camino y se les acomoda el cuadro Todo el mundo con el lente bien activo, zancuditas y malverde están al tiro Camuflaje para no ser distinguido, dos bultos de rama verde, su meta Estados Unidos Se dice que son más de 20 kilos, pero se los aseguro que lo que se carga es más Para ser exactos, a quien cuentan más de 40 kilitos, no son fácil de llevar Espantoso calorón en el desierto, cada día menos agua y alimento Esa gente de verdad no anda con cuentos, si no te pones las pilas en una brecha quedas muerto Esa si es gente ya de veras ha quedado confirmado y no es por hablar de más No existe ningún tipo de arreglo, solo darle pa' delante ya no queda dar pa' atrás Cuando no son miras pueden ser los narcos, bajadoras en algún punto esperando Por el radio ya les están reportando, que un boludo pecho tierra en la cola les va pisando Y esto es el pan de cada día, mi compañía Julio Chaires Y somos los señadores palientes Fuertes eran los papaloteos, el y se rompían los vientos, retumbaba en los cañones Y por tierra Raptor y las cuatro y andaban bien aferrados pisándole los talones Un cerro tuvieron que subir a gata, ya sin suelo hubieran apoyadas las patas Que chingales puso el pajarón de lata, por el radio y que decían nos cayó la chocolata A la vuelta y vuelta andaba el boludo peinando todo lo verde, doblaba las mezquiteras No se paniquen, todos tranquilos mientras no los manoteen, del lugar nadie se mueva Buscaron una salida de emergencia, trabajando siempre con inteligencia Aquí no se trata de usar la violencia, avanzaron cuando los juntos no notaron de los narcos la presencia Quedaron un punto especificado, todo estaba bien planeado, perfecta estaba la hora Para asegurar el cargamento, limpiaron todo el terreno, metieron la barredora Con todo y calzones ubalme las morras, al tope de montaba la carriolera Los burros por otro viaje a la frontera De regreso confirmaron que el cargamento completo está puesto en la finiquera